¡Suscríbete al canal! Sin noticias del almirante. Empieza a preocuparme. Debería preocuparse por nosotros, capitán. Esos guerreros llevan la muerte en su mirada. ¡Corre, Chen! Nos han traicionado. Nuestra única esperanza es escapar con los barcos. Al traicionarnos, los Zamorin han sellado su destino. Levarán los barcos para asaltar la playa del norte. Nos vengaremos. ¡Hay que apurarse! Tanto tiempo en tierra hace que me mare. ¡Gracias! 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 No,usch Using Naz bios. ¡Sos hacernos de listo! ¡Sos la colonia! ¡Sos cierto! ¡Sosclip! ¡Sos! ¡Sos Regarding! ¡Sosignable! ¡Sos dev pilotos! ¡Bando! ¡Bando! ¡Bando de Karen, paraまぁ! ¡Bando! Sí, gracias ¡Bando! ¡Bando! Pando!roid, le tiende a mi atención No estamos solos en la isla, capitán. Eso es bueno. Me estaba empezando a aburrir de tanta paz. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿ glass up gamas? Guau messions來 las에요 Nico! ¡Suscríbete! ¡P障 ficou sc Tamam! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viva! 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 ¿Qué? 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 ¿H beens? ¿Tú? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Vamos! 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 ¡Tenemos poco tiempo! A saber qué le estarán haciendo los Zamorin al almirante. Es hora de iniciar el rescate. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Tenemos una gran maravilla en honor al emperador. Aumentará la moral y fortalecerá a las tropas. Concepcion. Siempre родa. ¿Cómo? Ver el técnico. Está preparada. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡um! ¡Sini! ¡Shin! ¡Nosan! ¿Qué? ¡Dale a la palabra! 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 ¡Suscríbete! 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 Me aprende verte, guarda. No creía que fueses tan inteligente como para organizar un rescate, con él. Es extraño, hay chinos entre los cadáveres enemigos, como si algún miembro de la tripulación se hubiese unido a los asaltantes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ açık! ¡Google! 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 He preparado para poder ��o ¡Cuando a la batalla! ¡S Jeses de Janos! ¡Yup! ¡ equals! ¡Hoyed, se vio! ¡Llopo! ¡Lopo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Buen! ¡Sin! ¡Buen! ¡Buen! Volvamos al mar antes de que nuestra buena suerte cambie. Volvamos al mar. Volvamos al mar. Volvamos al mar. Volvamos al mar. Volvamos al mar.